En mi tierra, en Cana, los morimos entonando una canción, los rebosos son tan alas, de las malas el ruido del canto del clarín que tocará el himno de la libertad. Las mujeres y los hombres, por su patria dan la vida con valor, valentina y resucitado, la pelearon pero nunca morir, la mitad del inca morirá, pero me loco de sufrirá. ¡Ey, yo me muero donde quiera! En la raya, la primera, yo me juego el corazón. ¡Ey, yo me muero donde quiera! ¡Ey, yo me muero donde quiera! ¡Me muero de velas por mi pabellón! ¡Ey, yo me muero donde quiera! ¡Ey, yo me muero donde quiera! ¡Ey, yo me muero donde quiera! ¡Ey, yo me muero donde quiera!